El Ayuntamiento de Estado desde hace ya unos cuantos años tiene un convenio con la Fundación Aonar para dar este servicio, importante servicio para personas en más riesgo de exclusión que necesitan un apoyo del Ayuntamiento para que se les proporcione una comida de calidad normalizada y congelada en las frecuencias establecidas para ayudarles a salir adelante, a tirar para adelante En esta situación tan complicada que estamos viviendo han sido varias familias las que han llamado al Ayuntamiento que estaban súper complicadas, que no tenían dinero para comer que estaban teniendo muchas dificultades Entonces, es uno de los servicios que rápidamente hemos puesto en marcha De hecho, son 26 nuevas familias las que estamos atendiendo Tenemos capacidad con este acuerdo con Aonar Y bueno, pues la verdad que todavía incluso en estos días podríamos poder dar algún caso nuevo más, todavía incluso de alta Entonces, bueno, es uno de los servicios que lo estamos exprimiendo todo lo que podemos e intentaremos, pues todos los casos que nos lleguen a los servicios sociales Recordamos siempre que tenemos un bando en cada portal Dos teléfonos que podemos atender, uno para urgencias sociales Cualquier cosa que podéis llamar, principalmente a una hora de mañana que os vamos a atender Y luego a aquellas personas que viven solas que también, para hacer esas cosas, esas compras Esos pequeños recaos que también pueden llamar al teléfono que está en el bando de cada portal de vuestras casas para que os podamos atender ¡Gracias! ¡Gracias!